Terminando, terminando señoras y señores, se nos quema, se nos quema No, 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 mentira, eso está en punto ya Sabroso, ¿no? Para pegarse esa, ahora sí indíquenme la, esa fresita de allá Eso, don Carlitos, ¿cómo saca? Vean nomás, a ver un poquito más Eso, perfecto, vean, qué sabrosa Ahí está Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mis queridos amigos? Mi virón, mis panas, mis yuntas, mis llaves y todos los mijines Ahí estamos iniciando ya otro de los bonitos videos, ¿sí? En esta ocasión un super domingo, allá festejando casi el 2 a 0 de, bueno, de la selección ecuatoriana ante Catar Estamos haciendo un asadito sabroso, ¿no? Así que estamos acompañaditos, véngase mi querido Carlitos, Kina Todo el sub de la policía nacional ecuatoriana, ¿cómo estamos? Qué gusto compartir, alegría en este, en este super día Bien, bien Jordi, pues primeramente buenos días y con todos los fanáticos de Jordi, el terapista musical Buenos días con todos y que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga con la, con la selección Que, que vayamos unos 4 a 0, porque 2 a 0 ya estamos No, yo, bueno, ahí nomás Dios le pague Pues para festejar lo que gana nuestra selección y el cumpleaños de, de nuestra gran amiga Doña Miriam Pizarro Pues vamos a ver si asamos unos cuisitos y unos pollitos por ahí para el, para el almuerzo y el festejo de la cumpleañera del día de hoy Ahí estamos ya observando ya lo que, el carboncito, qué chévere Qué bonito, ahí estamos mis tremendos amigos Mientras tanto vamos a ver, ahí ha tenido mi querido Carlitos, Kina Toa Unos, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver Unas plantitas, las plantitas de durazno, ¿no? Eso, vamos a ver Ah, ya, las plantitas de durazno están lindas, vamos a ver por acá Acá tenemos un durazno que ya está, creo que, hay que coger A ver, espere, 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 ahí, ahí, agarre, agarre Está bien amarillita, excelente Ahí está Qué bien esos duraznos Sí, 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 sí Ah, ya, 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 ya si le gusta el pollo como estamos mi querida jimenita buenos días como ha terminado eso de momento el primer tiempo ha terminado tenemos que ganar de eso mientras tanto aquí para mirar observar la tele está doña miriam pizarro como está todo bien eso saludos a catar mientras se dejen perder ahí está la cebollita aquí que estamos haciendo arrocito arrocito costeño arrocito costeño bueno para la salsa de maní o salsa igual yo dije salsa bueno aquí tenemos el chochito sabroso qué bueno ya retornamos bueno ya estamos ya con el carboncito listo el parrillero y para que le pone que es eso mi querido carritos para que el limoncito no para que salga todo el óxido todo el óxido un poquito de limoncito ahí vamos aprendiendo también para que salga todo el óxido si sabe a un carrito estamos poniendo ahí un poquito de aceite no muy bien el aceite de las completas yo creo que ya deben estar empezando el segundo tiempo y nosotros está aquí quemándonos quemándonos aquí jajajaja 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 ahí están mis tremendos amigos ahí están de momento las ricas y deliciosas patitas las mollejas por allá el muslo la mama pierna la changa de la gallina la gallina soltera la gallina soltera jajajaja claro aunque sea a punto de coscachos de la mujer de la mujer pues si no por el bien de uno mismo jajajaja 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 terminando terminando señoras y señores se nos quema se nos quema no 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 mentira eso esta el punto ya sabroso no para pegarse esa ahora si indiquenme la esa fresita de allá eso carlitos vea como saca vea nomas a ver un poquito mas eso perfecto vea que sabrosa ahí esta eso es mi querido carlitos ahora si saluditos enormes ahí para sus grandes amigos bueno pues con mucho cariño para toda para toda mi gente linda del cantón chiliano es para para toda mi familia en especial allá en el recinto san josé de la comuna y en el en tablas en tablas pamba de san gerardo a toda la familia quinatoa recalde un fuerte abrazo a la distancia los los aprecio mucho que muy pronto estaremos trabajando por nuestro querido cantón allá en chilianes a ver cómo nos va esperemos con la colaboración de la loranita roldán y toda su familia y la familia levesma gracias también a la licenciada verónica levesma allá en el cantón chilianes que muy pronto estaremos a mis hermanas a mis hermanos un fuerte abrazo a la distancia los quiero y los aprecio mucho jordi para ti en especial un fuerte abrazo mi gran querido amigo y también a su hijo de la que es miembro de la fae cabo cabo segundo ya de la fuerza aérea ecuatoriana pues gracias jonathan por estar acompañándonos de aquí y gracias a tu papá por esa amistad y esa amistad que nos perdure para toda la vida gracias gracias y chao eso perfecto bueno para picarme dicen por acá estamos pegándonos unas patitas sabrosas así que señoras y señores si ustedes quieren darle un like muchísimas gracias quieren compartir este bonito vídeo dios le pague a quiere suscribirse paishunguya como siempre no buenos días buenas tardes buenas noches en este mundo mundial así nomás estamos mister ternuritas mis bro mis panas aquí estamos haciendo otro de los vídeos que bonito acompañándoles para que pasemos súper chévere eso por acá mi carlitos que nada está riquísimo las patas las patitas de gallo de gallina sabroso nosotros ya mismo ya mismo retornamos ya alistando 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 es abriendo el pechito del famoso cuy cuycito que ya vamos a ver cómo nos queda en la parrilla asadito bueno de otra manera no ya no el tradicional asado así en en carbón mismo pero así afuera no si eso ya está en una batea mi querido carlitos ahí está listo ya poniendo el famoso cuy indícale 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 el peso ahí están los cuycitos ya así es señoras y señores ahí estamos con el famoso cuycito conejillas de indias conocidos en otros lugares en otros lugares de planeta azul eso vamos a estirar eso así vean nomás qué bonito el famoso cuycito ahí está el cuy que hoy estamos haciendo un asadito no por el festejo de la selección que va ganando 2 a 0 hay de todo ladito imagínese no el cuycito muchas gracias muchas gracias vamos a la parrilla vamos así listo eso ahí está mis queridos amigos qué rico cuy hace agüita en la boca qué bien ahí está qué chévere qué chévere así nomás vamos a festejar el triunfo de la selección ecuatoriana con cuycito asado jajaja bien así nomás mis tremendos amigos estamos ya celebrando el triunfo de la selección ecuatoriana en esta ya tarde de super domingo 20 de noviembre del 2022 vamos a salir un poquito por acá eso así que ahí estamos celebrando ya el triunfo de la selección ecuatoriana vamos a entregar saludos tremendos a mis grandes amigos suscriptores que nos están enviando dice oiga jordi salúdeme en su video muchas gracias en primer lugar ahí está carlitos torres como estamos mi querido carlitos torres siempre nos está compartiendo nuestros videos no muchas gracias no le paguen otro saludito también para dieguito pedraza también siempre con ese compartición no muchas gracias que bien vamos a ver aquí en aquí en otro de mis grandes amigos que también que nos comparten nuestros videos por supuesto en mi querido mi querido carlitos kinatoa también siempre está compartiendo nuestro video así que ahí está ahí estamos entregando ese saludo súper chévere por acá vamos a saludar a mi querida jiménita otra vez cómo se siente cómo se siente en esta tarde ya que ganó la selección ecuatoriana muy feliz y contenta porque ganó a ecuador y estamos ahí bien que sigamos ganando los demás partidos eso perfecto y como así no se fue a catar allá está la cumplanera comiendo la patita bueno por acá tenemos los del delicioso aguacatito más conocido como el buen cargador así que ya sabe ahí está este alimento afrodisiaco que recarga las baterías muy bien acá las rodajas de tomate riñón a ver aquí ya estamos listos ahí está listo ya los cuisitos asados qué rico oiga sabían que este cuisito asado es también buenísimo para algunas enfermedades ya les comentamos ya les comentamos doña quimenita y queriéndose recargar las baterías ahí está el trabajo de mi querido carlito esquina toán imagínese ese menú afrodisiaco no para para los grandes amigos que nos están mirando nos están observando ahí qué bueno ahí está el otro platito el otro medio de cuisito ¿no? el cuisito qué bueno eso muchas gracias Dios de Pague Paishun Guiyan ahí está el platito vean nomás vean nomás ¿dónde comen así? en Ecuador mi país bueno hemos terminado señoras y señores miren vean nomás ese cuisito ya no parece cuis así que ahí estamos todavía celebrando un poquito a la cumplaniera y celebrando también los dos goles de Ecuador mi país bueno en la despedida mi querida Jimenita agradeciendo a todo a todas las personas especialmente a Don Jordi y deseando un feliz cumpleaños a Doña Miriam que se ha cumplido muchos años más eso perfecto carlitos en la despedida bueno pues mi querido Jordi primeramente feliz ya que ganó la selección y también con más razón por el cumpleaños de nuestra querida gran amiga la Doña Miriam Pizarro pues Doña Miriam otra vez que cumpla muchos años más la verdad ustedes como una familia más esta casa siempre estará a las puertas abiertas para usted para su esposo para sus hijos y que den mucho like que sigan compartiendo todas esas lindas personas nuestros amigos nuestras amistades de aquí del Valle de los Chillos no solo del Valle de los Chillos hablemos de todo el Ecuador y de todo el mundo entero así que mis tremendos amigos muchísimas gracias ahí estamos ya culminando este bonito video bueno felices y contentos de compartir la alegría esa amistad también con mi querido Carlitos Quindatoa y toda su familia su querida esposa Doña Jimenita son tremendos amigos de YouTube así que ahí están los grandes suscriptores ya nos ha invitado a su casita pues de ahí estamos en uno de los tremendos amigos suscriptores de este canal de YouTube así que muchísimas gracias y de pasito también compartiendo la alegría junto a nuestra cumpleañera y por supuesto felices y contentos esa ganancia de nuestro querido Ecuador allá en Qatar así estamos en este video espectacular muchísimas gracias Cayacama 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 Recurition chau chau cuídense muchísimo volvemos